Música 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 De que el funcionario cumpla con la ley Y él está violando toda la ley Y el presidente se hace de la vista gorda Y no le dice nada ¿Qué es lo que fue que pagó Burgo Gómez en la campaña Para que Aminadé fuera presidente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto fue que él puso en la campaña? Que él no le dice nada Y Burgo hace lo que le da la gana Y nadie lo llama a la prisión ¿Qué tiempo duró usted trabajando? Yo duré 8 años y 3 meses trabajando ahí Y fui cancelado en septiembre del año pasado Y mira, todavía hoy estamos en diciembre Y no he cobrado mis prestaciones laborales ¿De qué institución son? Disculpen Consejo Estatal de la Azúcar O sea Y usted, dama, ¿cómo podría usted manifestarse? ¿Esta situación cómo la mantiene a ustedes? Me imagino que hay personas que tienen más de 10 años Laborando para la institución Como mencionó el don Yo tenía los últimos 16 años Yo tenía el Consejo Estatal de la Azúcar Me cancelaron porque no quise Porque yo quisiera que querían que pasara Bienes nacionales Y yo no fui a Bienes Nacional Porque yo no voy a dejar mi cielito perdido Muy bien, ¿tu nombre? Necesito a Montero Muy bien, también Venga ¿Qué es mi amor? Yo voy a decir algo ¿Tu nombre? De Yaniri Suazo Cuéntame Yo tengo un año de vinculada Tengo sentencia Y ni siquiera eso es respeto Porque no den nuestro dinero Porque yo duré 18 años Laborando Indirrumpido En el CEA Necesito mi dinero ¿Cuál es su nombre? De Yaniri Suazo Muy bien Debe ser Contente Saludos Importablemente digo que mi nombre es Luis Manuel Valga Ramírez Soy de San Pedro de Macujín Estoy aquí en reclamo De las prestaciones laborales Que el señor Hugo Gómez Se ha negado a entregarnos A todos nosotros Yo duré 38 años trabajando En el Consejo Estatal de la Azúcar Y hoy es la fecha que yo esperaba Que el premio mayor que yo iba a recibir Era mis prestaciones laborales Hasta el momento no le han dado nada Yo tengo 70 años de edad Entré a trabajar en el 1980 Y para mí es una vergüenza Que el señor Hugo Gómez Desconoca eso Si duré esta cantidad de tiempo Trabajando en el CEA Está de más decir Que hice mi trabajo bien hecho Porque el que trabaja mal Lo vota rápido Que fui honesto también Porque el de ser honesto Lo votan rápido Y hoy el señor Hugo Gómez Me está pagando Con este sufrimiento Una persona con 70 años de edad Ya no sirve para nada Y para Hugo Gómez Mucho menos Muchas gracias Gracias Gracias